En el archipiélago existen 7 especies endémicas de tropiduros, excepto en Genovesa, Darwin y Wolf. Estas lagartijas pueden llegar a medir 30 centímetros. Se alimentan de una variedad de insectos pequeños y otros antrópodos. Por lo general, el macho es más grande que la hembra y su cuerpo presenta colores más vivos. Su garganta de color negra con amarillo y diseños más diferenciados. A diferencia de la hembra, que tiene una gran mancha roja alrededor de la garganta.